Lindo, tranqui, muy familiar, por sobre todas las cosas, los chicos fueron perdiendo el miedo, los papás, los abuelos, tíos, primos, fueron a ver de qué se trataba. No, es muy lindo, muy tranquilo. ¿Qué localidades estuvieron presentes? Vinieron los chicos de San Francisco, llegaron el viernes a la noche, muy cansados, un viaje muy largo obviamente, y bueno, algunos chicos de Villa María, otros se les rompió el cole, a mitad del camino no pudieron llegar, pero bueno, cosas que pasan. Estaba viendo, bueno, la gente que ya no había visitado, con la entrega de premios y demás, que también fue algo muy emotivo, porque había unos chicos muy chiquititos, bueno, que habían participado. Sí, sí, había chicos de cuatro años, por eso los hicieron jugar mucho, con el juego se aprende, es un deporte de contacto que bueno, quizás cuando uno lo ve de afuera es medio, y eso que eran niños, pero cuando uno ve a los adultos es como medio fuerte, pero lo importante es que a los niños de chiquitos, de la edad de ellos, se les enseña cómo caer para no golpearse. Va a haber lesiones como en todo deporte, obviamente, pero básicamente el judo es eso. ¿Cuesta un poco a los papás y a los mamás acompañar, y la gente también que vaya a este nuevo deporte en Maquena? Cuesta un poco porque es muy nuevo, creo que acá, como en tantos otros lados, está abocado a una sola cosa, a un solo deporte o a dos, esto es algo nuevo, entendemos que no se conoce, entonces bueno, vamos de a poco, con mucha paciencia, agradecidos a los papás, principalmente por el apoyo que nos dan, a las firmas que ni siquiera conocen por ahí de qué se trata esta disciplina, y nos apoyan a la MUNI, por sobre todas las cosas. ¿Qué viene ahora, Anabel? Ahora viene el provincial en San Francisco, el mes que viene, en mayo. ¿Y hay participantes locales? Van a estar Salvador y Simón Garay, me confirmaron, y bueno, vamos a ver qué otros chicos. Y en julio, en Río Cuarto. Anabel, bueno, estaba viendo, bueno, en el momento de la entrega de premios, que la mayoría son chicos. ¿Hay jóvenes más grandes, digamos así? Sí, sí, hay jóvenes, de todas las edades. Te digo que hay gente de, nosotros tenemos un compañero de 60, pisando los 70. Sí, unos cuantos en realidad. ¿Sí? Acá son muchos niños, hasta 17 años. El tema es que por ahí, como te digo, cuesta entrar un poco. Sí, sí, sí. Cuesta entrar, yo sabía que iba a ser así. Gracias a Dios tenemos muchos niños, y cada vez van sumándose más. Nosotros estamos abocados a los chicos, en realidad. Pero los grandes están invitados, por lo menos a que vean y que prueben una clase. No es nada con riesgo, ni nada difícil de aprender. Es muy lindo. Claro, y por último, decir lo importante que salió tal como estaba previsto. Sí, un día espectacular. Así que agradecidos al Club Atlético Belgrano, a la comisión directiva. Te vuelvo a repetir a Mauricio Albarracín, de Deportes, a la MUNI, principalmente, que siempre nos apoyan, y a todos los papás que hacen hasta lo imposible para que todo salga bien, y a las firmas que nos acompañan. Gracias.